Me encuentro aquí en un tour, donde hacen tour es viajes en helicóptero, así que vamos a estar haciendo un viaje y recorriendo los diversos estudios por la parte volando del helicóptero, así que ya vamos a ver que tal esta experiencia. El helicóptero se fue al helicóptero y ganó la vuelta al Guadalajara. ¡Gracias! Regresar al ayer, ya no soy igual, tú me cambiaste, con tu amor perfecto me llenaste, de nada me sirve regresar atrás. Tengo un nuevo amanecer, desde que te encontré. Desde que te encontré. Bueno, desde que te encontré, tú me distes todo lo que necesitaba, tu amor llenó mi vida de alegría, ya no me falta nada. Vivo enamorado y para siempre tengo tu redención. Señor, eres todo para mí, eres la razón de mi canción. Ya no soy igual, tú me cambiaste, con tu amor perfecto me llenaste. De nada me sirve regresar atrás, tengo un nuevo amanecer. Desde que te encontré. Desde que te encontré. Eres que señor como el viento yo te siento y miento Si te digo que puedo vivir sin ti Eres el sustento de mi vida y tengo más de mil razones para ser feliz En la cruz lo vistes todo y todo quiero entregarte Cada parte de mi corazón aquí tienes toda mi atención Como el viento, tu amor me arropa fuerte como el viento Ocupas cada sentimiento en mí, mi sustento Jesús eres todo lo que quiero aquí, eres todo para mí Desde que te encontré, tú lo cambié en mi ser No regresarás a ver Ya no soy igual Tú me cambiaste Tú me cambiaste Con tu amor perfecto me llenaste Tú llenaste mi corazón No me sirve Regresarás Un nuevo amanecer Desde que te encontré Desde que te encontré Desde que te encontré Desde que te encontré Universal Studios Aquí en Florida Ahí está el mundo Bueno, estoy aquí en una atracción de Shrek Es una atracción de cuatro dimensiones Donde hay muchos efectos olfativos, visuales De tacto Así que me la recomendaron Voy a probarla y veamos qué tal En la de Shrek Y me encantó Muy bonita Creo que también para la familia Este, te sale agua, viento Es un, prácticamente ellos están escapando Shrek, Fiona El asno y el dragón Escapa No les digo más para que se las puedan ver Pero escapan Y bueno, hay un, va a tener efectos especiales La verdad es muy bonita Otra que, bueno, también fui a la mumia Es muy adrenalínica Hay fuego, llamas Sientes las llamas casi en tu cuerpo Y muy, este, muy movimentada Así que, te deseas recomiendo Y ahora estoy aquí Haciendo la de Fast and Furious Y esto aquí es, este, un, como un taller mecánico Y están los carros cumiados también Están allá Así que, vamos a ver qué tal es Everybody over to the party at Sullivan's Sounds like a plan That party is a ready-made diversion Keep it going We need to discuss how you're going to get all those civilians out of there without tipping off the FBI Oh yeah, we need to talk, alright Okay, hold on Let me get everybody squared away And we'll talk offline Copy that, Tej And let everybody know Shut off your cell phones We don't want Shaw tracking your locations Well, acabo de salir de la, de la, este, de la atracción de Fast and Furious Me encantó Muy bien hecha Es como estar dentro de la película Es una atracción con bastantes videos a los lados Y me parece estar dentro de la película Así que, muy, muy bueno Hola amigos, estamos ahora por hacer otra atracción más Es la de Transformers Que es uno de mis personajes favoritos del mundo de Hollywood Y vamos a ver cómo, qué tal es Bueno, normalmente hay mucha cola Porque son las atracciones principales aquí del parque Y bueno, vamos a ver si vale la pena hacer unos 50 minutos de cola Y bueno, vamos a ver si vale la pena hacer unos 50 minutos de cola Bueno, les hago un poquito lo que, este, aquí en la parte de Harry Potter Es como una estación de tren que te lleva a otro lado del parque Estoy en Universal Studios Ahora voy a ir, ahora voy a ir al Adventure Y bueno, puedes tomar ese tren para poder llegar allá Y me parece muy simpático Este, cuando aquí hay maletas Ahora otra cosa Este... Otra cosa, ahora Me subí a la de Transformers No me gustó para nada Mucha, mucha cola y mucha espera Y no, no vale la pena Porque es un 3D Y no es de muy buena calidad Otro que estuve fue el de Los Inso Es una montaña rusa virtual muy, muy bonita Muy, este, muy divertida Y prácticamente entras en este carrito Y tienes un video por todos lados Es una pantalla que cubre, es casi 360 grados Y la que estuve también Vending Black Es simpática Tienes una persona con un carro siempre Y tienes una pistola láser Tienes que destruir a los monstruos Y te dan puntos Y tú ves los puntos de tus adversarios Son 3, eh, filas de 3 personas Y ahí el que hace más puntos O sea, que destruyes más monstruos Es el ganador O sea, que destruyes más monstruos O sea, que destruyes más monstruos Una detrás de otra Seguidas Y miren donde estoy En el Jurassic Park Extraordinario Bueno, como es la película Esto es increíble Y una desemoción Porque es una de mis películas favoritas Y aquí está el Jurassic Park Discovery Center Bueno, adentro teníamos que encontrar el T-Rex Y las escaleras Acá abajo un poco Contrario Porque este va a ir abajo Para poder ver el T-Rex Bueno, no sé Me acerco un poquito a vérselos Hérselos ver Así que no es Igual, igual La parte interna Pero afuera sí Igual es emocionante Acá pueden comprar Cosas de Jurassic Park Típicas Camisas Gorras Gorras Y acá está la parte del comedor Y aquí están los hielos aureos Y además hay una muestra De algunos tipos de hielos aureos Que Bueno, de los que hay en el Jurassic Park Acá estábamos Para el fondo, para un solo massagero. ¡Gracias! 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 ...Gracias! ...Penny of vegetation ...from their native periods ...ensuring long healthy lives ...for these magnificent animals ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La de montaña rusa de Hull ¡Increíble, increíble, increíble!